Pírales suculentas Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más El día de hoy estoy recibiendo un regalo Este regalo es de mi querido Xavi Y vamos a abrirlo, vamos a abrir este regalo Es porque es casi mi cumpleaños Y ha llegado este bellísimo paquete Estoy muy contenta Se supone que este regalito tenía que haber llegado un día antes O sea, antier, pero no llegó a tiempo Llegó hoy, hoy lo estoy grabando que es miércoles Para que salga el video el día jueves Si me da tiempo lo subo para el día jueves Y vean, vamos a abrirlo, vamos a sacar este papelito Pero antes de sacar el papelito Siento que la cámara está muy abajo Voy a tratar de subirla un poco Para que ustedes puedan observar Aquí ya abrimos la caja Quitamos el papel y vamos a abrir nuestro regalo Gracias a mi querido Xavi Le mandamos muchos besos y muchos abrazos Y ahora vamos a quitar la cinta Para abrir nuestro bellísimo regalo Vamos a abrirlo con mucha calma Tampoco quiero lastimar a las suculentas Que tenemos en la mesa No tenemos tanto espacio Por eso es que estoy aquí Un poco justa y quise abrirlo en el jardín Porque aquí es donde empezará a crecer Y empezará la magia de esta hermosa suculenta Que ya muchos de ustedes se imaginan que es una suculenta Y es una suculenta pechísima Enorme, increíble, variegada Cortita Vean que chulada Pero que chulada tan más hermosa Aparte súper enorme Vean, súper súper enorme Se le han caído algunas hojitas Obviamente por el viaje Pero la veo bien La veo bien Muy grande Bastante enorme Vean que bonitas están Están deshidratadas Muy deshidratadas Están las hojitas muy delgaditas Así que vamos a ayudarlas A recuperarse Lo que vamos a hacer Es trasplantar Ya que no traen raíz Y tienen que generar raíz Así que vamos a Ponerlas en sustrato nuevo Y darles la bienvenida A este bellísimo jardín Muchas gracias Shabby De verdad Está increíble Me encantó Me encantó mi regalo Está bellísimo Bellísimo Y lo vamos a cuidar Mucho, mucho, mucho Pues vamos a preparar Ya todo para Plantar a este bellísimo Cotiledón Variegado increíble Ya por ahí He colocado sustrato Al fondo Me cuesta un poquito grabar Porque está muy grande Y no logro Como que entre En toda la pantalla Está muy, muy grande Bastante grande Estoy súper contenta Súper feliz De tener estos gorditos En nuestra colección De hecho ya tengo por ahí Algunos Pero no tan grande Como este El más grande Ahorita se los muestro Pero este es enorme 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 Trae muchos Muchos bracitos Muchas ramas Increíble Increíble Está increíble Increíble Casi no lo quiero tocar Porque no le quiero quitar Su prudina Y como no tengo Los guantes Me quedó toda la prudina Embarrada En los dedos Así que vamos a poner Sustrato Recuerda utilizar Un sustrato Drenante Para este tipo De suculentas Puedes aportar Cualquier mineral Al sustrato Orgánico Para ayudar A drenar El agua Que tenga Además Nuestro O nuestra Suculenta En el caso De que la tengas A sol directo O le caiga lluvia Todos los días De esa forma Podemos Ayudar Para que el sustrato No se quede Encharcado Y perdamos Suculentas Así que Esta hermosa Por lo mientras Se va a quedar Resguardada No va a poder Tener lluvia directa Hasta que tenga Ya suficiente Raíz La vamos A regar Como no tiene Raíz Pero el tallo Ya está cicatrizado Ya podemos Colocar un poco De agua Sin exagerar Un poquito De agua Para ayudar A Generar Esas raíces Y la vamos A regar Cada 8 días Y aproximadamente En unos 15 20 días Ya tendrá Bastantes raíces Porque El bochorno De debajo Del nylon Invernadero Le ayudará Mucho A generar Raíces Y ya les Estaré Actualizando Como se mantiene Este bellísimo Cotiledón Que está Increíble Quedó Muy Muy bien Trate De centrar Lo que más Pude Y creo Que quedó Excelente Ahí Vean Perdido Muchas Hojitas Durante El camino Pero sé Que se repondrá Se va a reponer Vienen Por ahí Dos Tallos Muy Variegados Bellísimos Y quedó Hermosa Vean Que bonita Si así Se ve Bellísima Imagínense Que ya está Súper Enraizada Súper Gordita De las Hojas Y obviamente Con muchos Colores A esta Suculenta Le gusta Tanto El riego Le gusta Muchísimo El sol Directo Y el sol Filtrado Con intensidad Llega a tomar Tonos Rojos Amarillos Verdes Lilas Rosados Muy Bonitos La forma En que la Podemos Propagar Puede ser Por medio De hoja Por medio De hijuelo Y también Por medio De semilla Es una Suculenta Realmente Increíble Vean Ese tono Amarillo Con Rosado Bellísima Bellísima Llena De muchos Muchos Hijuelos La vamos A colocar En un lugar Con mucha Iluminación Y Esperemos Que crezca Pronto Para poderles Actualizar Un video De esta Bellísima Les muestro A esta Otra hermosa Que ya La teníamos En la colección Y que también Está increíble Con esas Hojas Gordas Con muchos Hijuelos También Crucemos Los dedos Para que Esta bellísima Crezca Increíble Amigos Me encantó Compartir Con ustedes Este bellísimo Regalo Que me hizo Mi querido Xavi Le mandamos Besitos Y pues Gracias Compartan Nos vemos En un próximo Video Hasta la próxima Bye Bye